Ollendo día tras día las palabras del Maestro, realicé la verdadera relación entre Maestro y discípulo. Una realización incomovible y eterna es ahora mía y sé que en la vida y en la muerte estemos juntos o separados, una gran presencia que no está limitada por el tiempo ni el espacio, una presencia que no puede saber de separaciones. Y exclamé dirigiéndome al Maestro mientras me rodeaba una gran luz. Me has alzado con tu gracia de la oscuridad. Me has tomado tal como era, una mera nada, y me convertiste en lo que soy. Alguien que es consciente de la infinita fuerza que lleva dentro. Desde hace tiempo vengo oyendo a tu voz y escuchándola como si me embriagara con música, una música arrobadora, una música que jamás había oído. Pero mi propia respuesta fue ruidosa y efervescente y no comprendí lo que oía. Antes la luz de tu rostro resultaba demasiado augusta y no te veía yo tal como eres. Así, por ignorancia y capricho, desperdicié los tesoros que tan liberalmente me entregaste. Y hay de mí, pequé como el pecado más vil. Aún en tu propia presencia, infligí mis iniquidades al mismo amor y bendiciones que derramaba sobre mí. Fui completamente indigno de ti. Tanta era mi vanidad que te olvidé. Y me coloqué sobre el pedestal de conductor de hombres para que la gente pudiera decir de mí, es grande. Pero ahora, oh Señor, he llegado a comprender y con manos impuras corrompí tu enseñanza y profané tu presencia. Más, tu misericordia ha sido infinita y tu amor hacia mí indecible. En verdad, tu naturaleza es divina. Aún mayor que el de una madre por su propio hijo es tu amor por tu discípulo. Oh Señor, me has castigado con tu poder hasta completarme. Me has modelado como modela su arcilla el alfarero hasta darle la forma que desea. Tu compasión, tu paciencia, tu dulzura son infinitos. Te adoro, te adoro, te adoro. Que mis manos, mis pies, mi lengua, mis ojos, mis oídos, mi mente, voluntad y emociones, mi personalidad entera sea ofrecido en holocausto y purificadas por las llamas de mi devoción hacia ti. Te consagro mi bien y mi mal. Todo cuanto he sido, soy y seré durante vidas y más vidas. Tú eres mi propio yo superior. Nada quiero poseer ni quiero otro lugar que tu propio corazón. Sea mi vida un resplandor de pureza ahora y para siempre. Adiós. That's right. Gracias por ver el video.